Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes Como todos ustedes saben este es el canal deportivo más activo de todo Honduras Así que si quieres saber todo lo que pasa en nuestro fútbol en la selección hondureña Este es tu canal favorito Además amigos si te gusta este tipo de contenido puedes dejar tu suscripción a este canal Y dejar tu buen like en este video para que más personas sigan apoyando este lindo canal Que la verdad a mi me motivan cada día cuando me dan los likes Cuando me comentan en los videos eso me da una motivación enorme Así que amigos antes de comenzar con este video voy a mandarle los saludos a las siguientes personas Así que un saludo para Agnes Rodríguez Otro saludo para Marvin Flores Y el último saludo es para Johan García Si tu quieres ganar tu saludo para el próximo video Déjamelo saber en la caja de comentarios Así que amigos dicho todo esto comencemos con este video Pero antes de comenzar con la primera información deportiva La meta del like de este video serán de 890 likes en 24 horas Así que todos mis panas fieles seguidores de este canal Van a dar esos likes para que lleguemos a esa dicha cifra Así que rápidamente comienzo hablando de Kevin López Es uno de los futbolistas amigos que ha venido destacando en los últimos tiempos con el Motagua Y que en esta temporada está regresando a su nivel futbolístico Así que Kevin López se ha convertido en el mejor jugador del Motagua En lo que va del campeonato Participando con asistencia y un total de 7 goles en el torneo de apertura Donde son segundos en la clasificación Y la verdad amigos Kevin López ha sido tan importante para el Motagua Que en el último partido que se jugó en el estado nacional contra el maratón Hizo un gran partido la verdad y me gustó mucho lo que hizo Kevin López Pero muchos periodistas están en el debate de que si Kevin López es un jugador para la selección hondureña Y para otros Dice que aunque ande en un máximo nivel futbolístico No va a ser nunca un jugador de selección Ya que recordemos que Kevin López pocas veces lo hemos visto dando buenas acciones en la selección nacional de Honduras Por la cual a pesar que ande en un buen momento futbolístico en el Motagua En la selección hondureña no hace muchas cosas por destacar Así que amigos no se usted déjamelo saber en la caja de comentarios Si ustedes creen que Kevin López es jugador para la selección hondureña o no lo es Y ahora amigos vamos a hablar acerca del legionario hondureño Y es que Albert Ellis es uno de los pocos legionarios en Europa que suma minutos Esto es positivo para la selección de Honduras de cara a los próximos partidos Donde la bicolor debe ganar o ganar para mantener viva La esperanza de alcanzar mínimo el respechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 Este día el Gironi Bordeaux recibió la visita del Nantes El equipo local que tenía la obligación de ganar este partido Ya que se encuentra en el lugar 17 Con 8 puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1 Después de 10 jornadas disputadas Esto es lo que le espera al equipo del Bordeaux y al equipo del Nantes Equipo por el cual fue rival la Panterita Ellis donde vio acción La Panterita Ellis vio acción en el terreno de juego Cuando realizó su ingreso al minuto 69 En el lugar de Sekou Disputando un total de 26 minutos El Catracho intentó un par de remates Que no contaron con la fortuna de ser goles Pero bueno al tener varias actividades Posiblemente la Panterita agarre su tono futbolístico lo más antes posible De lo que nosotros lo esperamos Y esperemos que ande en su mejor nivel futbolístico Porque después de la lesión que tuvo No hemos visto la mejor versión de la Panterita Ellis Y creo que ahora en la Liga 1 puede llegar a ser ese futbolista Que nosotros estamos esperando El partido finalmente finalizó con un empate 1x1 En la jornada 11 va a jugar de visita El domingo 24 de octubre a las 7 am Esperemos que la Panterita Ellis siga sumando minutos Para que llegue en un mejor nivel a la H Y nos pueda regalar esa tan milagrosa esperanza Que estamos esperando todos los hondureños Para que podamos ir al Mundial de Qatar Ahora amigos ahora si hablaremos acerca de lo que ustedes estaban esperando Y es que el Olympia no atraviesa su mejor momento en la Liga Hondureña Y al parecer todo pinta que el Olympia se va a quedar en blanco en esta liga Muchas personas están hablando acerca del proceso del Trollio Como que el proceso de Pedro Trollio está llegando a su gran final Que es lo que está pasando con el Olympia El Olympia después de perder el sábado contra el Vida 2 a 1 en el estadio de la Ceiba Dejó un alto para el Vida y dejó un bajo para el Olympia Que la verdad está bajando cada vez de escalón en la tabla de la Liga Así que está siendo un semestre bastante complicado para el equipo del Olympia En lo deportivo Y los resultados no le están acompañando como en los torneos anteriores Antes de detallar el motivo Este equipo no tiene pinta para ser campeón Ya que hemos visto a un Olympia muy diferente dentro del campo de juego Un Olympia que no se asimila al Olympia del año pasado Para ser un poco más exacto Para el de Olympia de la temporada pasada La verdad amigos es que el Olympia después de los daños que ha tenido El castigo que le impuso la Coca-Caf Después de que en Surinam le regalaran dinero Eso la causó una mentalidad muy baja al equipo olympista Y eso lo hemos visto bastante reflejado dentro del campo de juego Recordemos que la comisión de disciplina del Olympia Le impuso una rebaja a cada futbolista de su salario Por la cual puede ser ese uno de los grandes motivos De que el Olympia no esté dando su mejor nivel en la Liga Hondureña Y por si fuera poco la derrota del vida va a ser algo más pesado para el Olympia Que posiblemente sigan decayéndose mentalmente y futbolísticamente hablando Pero un dato que hay que tener muchísimo cuidado Es que el Olympia de sus 6 victorias que ha tenido en todo el torneo Han sido contra el Victoria dos veces Contra la Sociedad dos veces Contra Honduras Progreso y Platense Por el cual no le ha ganado a ninguno de los grandes de la Liga Hondureña Por eso hemos de pensar De que el Olympia no está en su mejor momento futbolístico Y aunque tenga puntos para seguir peleando por el campeonato No significa que el Olympia esté al nivel de los grandes actualmente Que como el Maratón El Maratón le ha dado pelea al Motawa y al Olympia al mismo tiempo Y pues ahora que perdió contra el Motawa es algo distinto Pero el Olympia no le ha ganado ni siquiera Ni al Real España ni al Maratón Ni siquiera al Motawa Entonces le ha ganado puntos a equipos que están abajo de la tabla Y por esa razón siento yo que está muy bajo Futbolísticamente hablando y mentalmente hablando Después de lo que le ha sucedido en los últimos tiempos Así que amigos el Olympia está muy bajo Y si no reponen esto pues posiblemente El equipo olympista de Tegucigalpa se va a quedar en blanco Hablando en cuestión de títulos Ahora pasamos al último tema y es acerca De un video amigos que hay que poner los ojos encima Un video amigos que a mi me está encantando En este torneo nacional Me gusta mucho porque la verdad Yo hablé en un principio que el video para mi Siempre ha sido uno de los equipos más importantes Del fútbol hondureño ¿Por qué razón? Porque el video es uno de los equipos de Honduras Que siempre le da la oportunidad a los jóvenes promesas Que destaquen, que puedan destacar en la Liga Nacional de Honduras Demostrarse para los equipos grandes de la Liga Nacional Ahora el proyecto que nos dan Es demasiado grande no solamente Cuestión de futbolistas a vender Sino que también para poder pelear a la Liga Hondureña Y lo estamos viendo reflejados actualmente Ya que después del triunfo contra la Olimpia Ratificó como líderes con 29 puntos en la tabla Está en la mera punta Está en la mera cima Y eso me hace sentir muy orgulloso del video Porque es uno de los equipos que nunca lo habían puesto Como para pelear el torneo Ahora con las nuevas propuestas que tiene Con los nuevos directivos Están dando un proyecto que vale la pena Trato bastante curioso es que el video solo ha perdido una vez Y se dieron 5 empates Por la cual no está nada mal Lo que el video ha demostrado en la Liga Hondureña Así que al parecer el video puede ser la gran sorpresa De la Liga Hondureña en este torneo Puede ayudar a que volvamos a creer En esas noches mágicas de los equipos pequeños Y pues para la gente de la Ceiba Espera que el Vida Dede ese lindo trofeo Porque la verdad hace mucho tiempo Que no celebran un título para la Ceiba Y creo que el Vida está dando la talla Para que se pueda llevar ese lindo torneo Pero antes de todo amigos Quiero darle unas severas felicitaciones Al máximo goleador Que es Ángel Tejeda con 11 goles Seguido de Luis Palmas con 3 Y seguido de Ederson Funes con 2 O sea estos son los goleadores del Vida Ya los demás tienen un gol Que es lo que han venido marcando a lo largo del torneo Así que amigos déjame saber en la caja de comentarios Si tú crees que el Vida puede ser esa gran sorpresa De llevarse la Liga Hondureña en esta ocasión En caso de que ustedes piensen que el Vida Si se va a llevar este trofeo Pues déjenme un emoji de las palmas Y me dejen un emoji con el color rojo Y con el color blanco Para que puedan diferenciar De que ustedes están apoyando al Vida De que puede llevarse este lindo torneo Así que amigos con esto me despido el día de hoy Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos mañana En un video nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!